Raúl, ¿qué tal? Buenas tardes compañeros, estamos aquí en la Cámara de Diputados y ahora se está armando un verdadero escándalo, por decirlo de esta manera, porque comenzaron a votar por el proyecto de ley que presentaron, en este caso, la diputada Katia González y también el diputado Antonio Bursarquis. ¿Qué es lo que presentaron? Que dispongan de los ingresos en concepto de gastos sociales correspondientes al lado paraguayo de las entidades binacionales, tanto Itaipú y Yaceneta, que sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad, para el personal de blanco, también para infraestructura hospitalaria, mientras que dure la pandemia del COVID-19. ¿Qué es lo que pasó? Fueron a votación nominal, empezó la votación en este caso y anotaron como que había 10, 11 ausentes, pero en realidad eran 10. Votaron por el rechazo 35 diputados y 34 por la aprobación y ahí se hizo la diferencia, iba a ser un empate técnico y ahora ¿qué pasa? La bancada colorada empezó a abandonar el recinto de la Cámara de Diputados para de esa manera ya dejar sin quórum y que el proyecto quede rechazado. Ahora están volviendo a contar los votos, pero en un momento dado ya votaron 35 por el rechazo y 34 por la aprobación. Anotaron como 11 los ausentes, pero en realidad eran 10 y un voto no lograron votar, sino iba a ser un empate técnico y ahora la bancada colorada ya abandonó la Cámara de Diputados. Ya que no estamos en la plenaria, que se cambió el resultado 35, 34 y luego se dijo que había 10 ausentes, por lo tanto ahí no cierran los números. Es cierto diputados, eso es lo que se está haciendo. Es importante aclarar antes de continuar al siguiente punto, justamente lo que corresponde es pedir la aclaración en este momento por si es necesario volver a votar. Natia González ya está ya. Diputada González, adelante. Presidente, yo no estoy de acuerdo con volver a votar. Nosotros tenemos... Nadie ha puesto a un diputado. No, por si haga falta volver a votar, dijo Sebastián. Acá lo que hace falta es clarificar quienes votaron, quienes no votaron y quienes estuvieron ausentes en sala. Eso es lo que hace falta clarificar a través de esa directiva, porque nuestro cómputo de 35 a 35 define presidencia. Nuestro cómputo, presidente, ese define presidencia hoy. Por eso se retiran. Por eso se retiran. Lo que menciona entonces es la diputada Katia González. A favor del uso. Entonces, todavía no podemos hablar de un rechazo definitivo, por llamarlo así. Y el diputado Bussar, que está ahí transmitiendo en vivo también. Pero quedaron solamente parte de la multibancada, ¿verdad? La multibancada está en la sala. Vamos a ver muy poco. Solamente que... Sí, Raúl. Sí, quedó solamente la parte de los diputados que votaron por la aprobación, en este caso, del proyecto de ley. Y se retiraron la bancada colorada. Vamos a escuchar lo que dicen. Cabrera, secretario administrativo. A favor, 34 votos. En contra, 35 votos. Ausentes, corrección 11. La diputada María López no fue tenida en cuenta en la lista primera que leí. Y ella figura ausente. Ella no votó. La diputada María López. 11 ausentes. Por dejarme, por dejarme... Diputado Don Emilio, por favor, adelante. Un ratito. María López envió en el grupo, que votó por el positivo. Esperamos realmente más de 10 minutos para a todos los que se le llamó. Inclusive, yo creo que el presidente hace la semana pidió a que ningún funcionario esté ahí adentro de la cámara. Acá se estaba viendo un asistente, un diputado, hablando con la mesa, ahí en donde están los secretarios, presidente. Entonces, medio, no sé, se espera, se espera. Y yo creo que hay que poner orden, presidente. Un funcionario de un diputado, un asistente, estaba ahí detrás, haciendo lobby, ahí o anotando, no sé, que es su cargo en ese momento, presidente. Gracias. Presidente, presidente, habiéndose aclarado por secretaría y ratificado la cantidad de votantes, tanto por el sí, por el no, solicito que se pase al siguiente punto del orden del día. Es una moción. Se verifique el corum, se verifique el corum y se pase al siguiente punto del orden del día. Es una moción de orden, se tiene que verificar el corum. ¿Va a oponerse, diputado Blanco? Diputado Blanco pidió la... Adelante. Presidente, yo quiero pedir formalmente que la mesa directiva provea que se pueda verificar el momento de la votación. Eso está filmado y grabado. Porque lo que vale finalmente es, son los votos que se emitieron en ese momento. Y hay confusiones en el conteo. Entonces, lo único que puede clarificar esto es verificar en el video que está grabado por TV Cámara, al momento que cada legislador emitió su voto, presidente. Muchas gracias. Así mismo se hará, señor diputado, una moción para corrum por su quórum. Conforarse, señor diputado. Por favor, votemos en cualquier... Señora diputada. Celeste Amarillo. ¿Va a ser uso de palabra? Sí. Adelante. Yo solicito a Nahuel, o sea, a la técnica, que si pueden darme la hora del último que votó. ¿Cuál fue el diputado que votó último y exactamente a qué hora? El último voto. Así se hará, señora diputada. Va. Señora diputada. Quisiera hacer una sugerencia, porque acá estamos teniendo problemas de gente que no participa en las sesiones, que le importa un carajo lo que pasa acá, porque esa es la realidad. Que su nivel de impunidad y de desfachatez es superlativo y que se conecta al llamado. Esa persona, presidente, no participó de la deliberación y están utilizando el modo virtual para estafar, porque se creen más vivos. Se creen que son más vivos que la Constitución, que el reglamento y que la República del Paraguay, presidente. Y no se puede seguir tolerando. Cuanto menos que los que estén virtual, si no están encendidas sus cámaras. Todo el tiempo, todo el puto tiempo. Porque encima que están en la comodidad de sus casas, no se puede tolerar ya esa participación la y presidente. O si no, que estemos todos acá. Deloguemos ese reglamento de mierda. Porque la realidad es que están apagando sus cámaras, se van, se rascan, están por ahí, están por allá. Y a la hora de votar hay llamados, se conectan guau. Porque son, pues digo, los perros, ¿entendés? Entonces, y acá nadie lo dice nada, pues. Entonces, muchos de esos que están ahí votando, que se le llama 50 mil veces. Y que vienen, quién sabe, en dónde, de sus negociados. Vienen y dicen, y acuérdate que de mí también, que yo también voté. Que se dejen de joder, presidente. Por eso pasan estas cosas, presidente. Y tenemos que abordar este tema mañana como primer. Porque hoy ya nos quedó la duda, presidente. Y nos quedó la duda porque la votación fue demasiado ajustada, presidente. 34 a 34, 84 a 35. Y para nosotros esta era una ley importante. Para la oposición era una ley demasiado importante, presidente. Entonces, no nos podemos quedar con esta duda. Y hay que desde la presidencia decir que se va a computar como ausente. Y yo quiero proponer esa modificación reglamentaria. Se va a computar como ausente. Y no se considerará su votación aquella persona que tenga apagada su cámara. Que no esté conectada todo el tiempo de la deliberación de un punto del orden del día, presidente. O si no, esto ya es una joda. Esa sugerencia, presidente. Se recoge la sugerencia. Hay una moción de orden de seguir con el orden del día. Y tenemos que corroborar quórum. A votación para corroboración de quórum en cualquier sentido. Bueno, de esta manera van a ir a quórum también para ver si siguen con el orden del día. Pero la mayoría de la bancada colorada ya se retiraron cuando comenzó esa confusión en la votación. En principio, ya cuando finalizaba la votación, muchos ya encendían su micrófono de los que estaban virtual y empezaban a decir cualquier cosa. Empezaban a hablar de clubes. Empezaban a hablar de todo un poco menos del proyecto a tratarse en sí. Y ahí empezó la confusión. Luego ya se levantaron la bancada colorada diciendo que ya fue rechazado el proyecto. Y entonces abandonaron el recinto donde estaban los diputados. Por eso también el enojo de la diputada Katia González, compañeros. Están corroborando si hay o no quórum para seguir con el siguiente punto del orden del día. Pero este era el punto más importante a tratar después del gasto COVID-0. En este caso que ya se aprobó y va a ir a la Cámara de Senadores. También la ley que apoya también a CEPAR, que fue aprobado también ese proyecto de ley. Y este era el proyecto que la oposición pretendía que se apruebe y ajustada la votación en este caso. 35, 34 y ahí quedó la duda. Si en realidad hubo un ausente o le pusieron. Ahí está. Ya que se... No hay córum. Se levanta. Se levanta la sesión. Se levanta la sesión. Se rechazó el proyecto de ley que buscaba la utilización de al menos 150 millones de dólares pero te dicen desde el Ministerio de Hacienda que hay recursos. Que es cuestión de... Pero cuantos más recursos haya mejor, señor. Sí, totalmente. Totalmente. Hoy, por ejemplo, esto de que decía Raúl, el Fondo Nacional COVID-19, gasto cero, que sí tuvo media sanción. Pero cuando iban a tratar la fuente de financiamiento también hubo un lío, por decirte así. Y finalmente hubo un dictamen de una comisión para el redireccionamiento de créditos programados en el... En MOPC, Obras Públicas, unos 32 millones de dólares como fuente de financiamiento para ese proyecto. Pero hay que ver si esto se aprueba también en el Senado. Sí. Porque se decía también que el presupuesto de Obras Públicas no se iba a tocar. En fin. ¿Qué confusión? Realmente. ¿Y eso estaba previsto? Sí, sí. ¿Es año electoral? ¿Acerca de este confuso episodio? Y ahí vamos a escuchar qué dicen. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, realmente confuso episodio es el mejor titular porque una serie de colegas que no estuvieron en las deliberaciones se conectaron solamente a la hora de votar. Y eso hizo que evidentemente se produzca una confusión. Nosotros ganamos este proyecto. La gente que estuvo comprometida desde la primera hora de la mañana, que estuvimos acá presentes, que estuvimos debatiendo y sosteniendo que los fondos sociales de Itaipú y Yacireta deben ser destinados a salud, a remedios, a materiales de bioseguridad, ganamos esta votación. Pero como siempre, acá la gente se cree más viva que la ley, que el reglamento, que la constitución. Entonces a la hora de la votación empezaron a conectarse. Y hubo una confusión que se tiene que aclarar a través de mesa directiva porque supuestamente perdimos por un voto. ¿Esto es adrede, diputada? Yo no sé si ellos se durmieron, porque la realidad es que no estuvieron presentes y esto es para la ciudadanía terrible, para los proyectistas, porque uno presenta un proyecto de ley para ganar, para poder ofrecer a través de su talento, de su idea, una determinada solución a una problemática. Entonces, ¿cómo queda el proyecto rechazado? Por el momento queda rechazado, mañana a primera hora vamos a pedir la reconsideración, la firmación del circuito cerrado, la firmación de las cámaras de seguridad y vamos a ver quién miente. Porque el reglamento, en todo caso, se tiene que clarificar. Una persona que apaga su cámara, que solamente se conecta para votar, es una persona que le está estafando a la ciudadanía. Y eso no se puede seguir tolerando. Nosotros somos legítimos ganadores del proyecto que dispone que los fondos sociales de las binacionales, 150 millones de dólares, se destinen a salud. Compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad y construcción de pabellones COVID. Y eso tiene que saber la ciudadanía. Que se está imponiendo no solamente la farsa, la tragedia, sino hoy la trampa. La diputada Katia González, entonces, se la ve muy molesta luego del rechazo. Ahora, en este caso, de este proyecto de ley, mañana van a presentar nuevamente un reclamo para ver si pueden volver a tratar el proyecto. De esta manera, entonces, se van retirando algunos diputados de este recinto, compañeros. Bueno, mañana, entonces, van a plantear la reconsideración. Y será que puede revertirse y, como ella señala, de que, de hecho, hubo una decisión bastante ajustada. O por el sí o por el no. O sea, un empate técnico. Y si efectivamente... Y tenía que desempatar la presidencia. Y si efectivamente, porque ahí alguien dijo que en el grupo, la diputada María López, dijo en positivo. Y si mañana se vuelve a producir, se reconsidera esto, vuelven a votar, entonces, se daría el 35 a 35. O sea, reconsiderar sería volver a votar o analizar lo votado y que se compruebe que fue 35 a 35. Supongo que es analizar lo votado y volver a votar, ¿verdad? Y, bueno, más es que pasa con ese asunto, Raúl, porque era un tema sumamente importante como proyecto, digo. Porque estamos hablando de un fondo sumamente significativo. Claro. De recursos muy importantes, significativos. Pero sea cual fuera el monto, Silvio, no viene de más, no viene mal. No, claro. Para fortalecer nuestro sistema de salud, que está muy golpeado a consecuencia de esta pandemia. Totalmente. Bueno, gracias, Raúl. Muy amables. Hasta luego, compañeros. Adiós, señor.